Un total de 248 hectáreas de tierras ya están en proceso de rotulación para la siembra de papas en el mayor polo productivo de la provincia de Cienfuegos. La empresa agropecuaria Orquita planea para esta campaña plantar del tubérculo unas 300 hectáreas de tierras distribuidas en cuatro unidades básicas de producción cooperativas. Pese a las limitaciones que golpea el sector agrícola en el país, actualmente están trabajando en estas tierras rojas una decena de máquinas en los preparativos de los terrenos que deben estar listos para iniciar la siembra en el mes de octubre. Según declaró a la agencia cubana de noticias, Javier Sobrino Jiménez, jefe de producción de esa entidad agrícola, se iniciará la plantación de la semilla nacional en 80 hectáreas y la simiente de importación ocupará las otras 220 hectáreas previstas. Además, suman 12 máquinas de riego cubanas, las que ubicadas en los campos garantizarán la irrigación permanente de los sembrados en los suelos, imprescindible para alcanzar óptimos resultados durante la campaña. En esta contienda se plantarán menos hectáreas de tierras que en la cosecha anterior, signado por las limitaciones de fertilizantes y plaguicidas necesarios para alcanzar altos niveles de rendimientos con el cultivo de la papa, producto de alta demanda para la población cubana. Yanelis Pereira García, Nodisur.